Lectura del Santo Evangelio según San Juan Vuelve a decirle por segunda vez Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, señor, tú sabes que te quiero Le dice Jesús, apacienta mis ovejas Le dice por tercera vez Simón de Juan, ¿me quieres? ¿Quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez ¿Me quieres? y le dijo Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero Le dice Jesús, apacienta mis ovejas En verdad, en verdad te digo Cuando eras joven, tú mismo te ceñías E ibas a donde querías Pero cuando llegues a viejo Entenderás tus manos y otro te ceñirá Y te llevará a donde tú no quieras Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios Dicho esto, añadió Sígueme Palabra del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!